Parcelable es una especie de serialización que existe en Android que lo que nos permite es querer convertir nuestro objeto a elementos más sencillos para luego poder pasarlo a través de los intents o los bundles dentro de Android. Para ello la forma un poco más larga que tenemos es la de implementar la clase parcelable y luego darle cierta información. Tenemos que rellenar esta serie de métodos especialmente importantes son el creator y el write to parcel que lo que hacen es convertir en una dirección y en otra, convertir un objeto en un parcel que podamos pasarle luego al bundle y desconvertir ese parcel en el objeto nuevamente, recrear el objeto a partir de ese parcel. Como ves es algo bastante tedioso así que para ello Android Studio ya nos da esta opción la de Add Parcelable Implementation que si hacemos clic nos genera algo que más o menos va a funcionar, nos crea el constructor que a partir de un parcel nos va a crear el objeto correspondiente y te fijas como readString puede devolver nulo esto nos da error en muchos sitios así que tendríamos que saltárnoslo con este elemento dentro de Coding que lo que le dice es que este tipo no puede ser nulo, tendríamos que hacer todo esto nosotros a mano y luego el write to parcel hace lo opuesto. A partir del objeto lo que hace es escribir en un parcel cada uno de los elementos. Como te puedes imaginar esto es muy tedioso de escribir y sobre todo de mantener porque en cuanto que cambies cualquier cosa todo este parcel hay que volver a actualizarlo. Así que en Coding existe una opción que es añadiendo un plugin que se llama aquí en el build.gradle un plugin que se llama Coding Android Extensions. En la versión 4.10 de Coding se llama así pero en la versión 4.20 va a cambiar porque las Coding Android Extensions las van a deprecar y sólo van a dejar la opción del parcel así que en el futuro este plugin será diferente. Por si acaso revisa el texto debajo si todavía tengo este vídeo activo porque a lo mejor ya explico ahí cómo hacerlo de la nueva forma si ya ha salido Coding 4.20. Pero bueno el resultado es el mismo que es que gracias a este plugin tenemos una nueva anotación que se llama Parcelize. Tenemos que extender de parcelable que si recuerda ser una obligación para el parcel. Parcelable y con esto ya estaría. Nos ahorramos todo ese código repetitivo y además peligroso que teníamos escribir antes. Con esto ya nos hemos creado un objeto parcelable que lo podemos pasar también en el intent igual que pasamos cualquier otro objeto. Si nos vamos aquí a la MainActivity y nos fijamos en Intent Put Extra en vez de llamar a esto Extratile que lo vamos a cambiar lo vamos a llamar Extramovie porque vamos a pasar la película entera. Extramovie y en vez de a crear uno nuevo voy a utilizar el que ya teníamos pasaríamos el movie completo. Esto está utilizando una sobrecarga del Put Extra que recibe un parcelable de tal forma que le podemos pasar el objeto completo. El por detrás se creará el parcel para poder pasárselo a la DetailActivity y cuando llega a la DetailActivity lo vuelve a dar la vuelta con ese constructor que vimos para volver a crear el movie. Así que desde la DetailActivity ya podemos hacer intent.get parcelable extra. Le decimos que este es de tipo movie y le pasamos el extra movie. Esto sería la movie no sería el title y aquí ya podríamos hacer movie.title. Hay que tener cuidado porque el get parcelable devuelve una película que puede ser nula y en Kotlin los nulos se tienen muy en cuenta. No se puede utilizar una variable que sea de tipo nulo directamente. Hay que comprobar primero si es distinto de nulo. Así que if movie distinto de nul. Hacemos toda esa asignación. Ahora re-ejecutamos. Y vamos a ver si todo sigue funcionando igual. Muy bien. Aquí lo que nos faltaría es hacer glide.with Necesita un contest.withthis.load movie.backdroppath Recuerda que hay que añadirle un extra que ahora se lo añadimos .intobinding.backdrop Vamos a poner esto en un par de líneas para que se vea mejor y lo que vamos a hacer es volver al adapter que aquí teníamos la url que necesitábamos. Voy a copiarla entera. Lo llevamos aquí. Y en vez de poster path utilizamos el backdrop path. Vamos a ejecutarlo y ver qué pasa. Y aquí tendríamos la imagen. Lo único que como aquí estamos utilizando un ancho muy pequeño, se ve muy pixelada, así que vamos a cambiar esto y vamos a utilizar otro valor. Dentro del API de demovidb los valores son predefinidos, no podemos poner los que queramos. Yo voy a utilizar por ejemplo 780, que es uno que encaja bastante bien con el ancho de un móvil habitual y ya lo vemos mucho mejor. Así que ya podemos navegar a cada uno de los elementos y ver tanto su imagen como su título. Ahora nos faltaría algo importante que es ver cómo navegar hacia atrás. Normalmente cuando entramos en una aplicación a una actividad de detalle que tiene una padre podemos ver aquí un botón que es el de navegar hacia atrás, el botón de app. Vamos a ver en el siguiente vídeo cómo hacerlo.